Yo para subir como eso lo tengo que hacer con el internet de la casa Porque aquí no hay internet ahora Yo para subir como eso lo tengo que hacer Yo para subir como eso lo tengo que hacer Yo para subir como eso lo tengo que hacer Yo para subir como eso lo tengo que hacer Yo para subir como eso lo tengo que hacer